Hola Youtube, soy TrucosMil y bueno, hoy os traigo un trucazo en GTA V Online para poder pasar a personajes del modo campaña al modo online, ¿vale? Y bueno, es un truco bastante fácil y quiero decir una cosa muy importante y es que yo el truco lo he hecho en Xbox, ¿vale? No sé si va a funcionar en Play 3 ya que la Playstation Store y la Xbox Game son tiendas distintas Y puede funcionar de otra forma, ya que hay algunos trucos que en Xbox no funcionan y en Play sí Por favor, ponedme por los comentarios si funciona en Play o no funciona, ¿vale? Para que la gente no lo intente o en caso de que sí que funcione lo intente Y bueno, también quiero decir que el truco puede ser fácil si sabes hacerlo, pero si no es bastante difícil Yo lo hago más o menos con 3 personajes y bueno, pues vamos a ir con el tutorial Y bueno, pues este truco es muy muy fácil, ¿vale? Simplemente tenemos que estar en sesión adelante, ¿vale? Con gente Le vamos a dar a Start y le daremos a tiendas de Xbox Game, ¿vale? Una vez hecho esto, simplemente nos va a salir este cartelito, ¿vale? De si queremos irnos Y lo que tenemos que hacer va a ser pulsar el botón de abajo para cambiar personaje Aceptaremos y rápidamente moveremos el joystick derecho a cambiar un personaje, ¿vale? Hacerlo repetida vez Yo cambio a Trevor, ¿vale? Y me sale este mensaje Tendremos que esperarnos aquí 5 segundos, ¿vale? 5 segundos más o menos para que no se nos bugue lo que es la campaña Esperaremos 5 segundos y le damos a Aceptar Entonces, como podéis ver, hace un alejamiento de cámara y se nos mete lo que es la campaña Antes de llegar a la campaña se va a abrir la tienda de Xbox Game, ¿vale? Como he dicho antes, en Play no sé si funciona del todo No lo he probado porque no la tengo Y aquí podéis ver que se va a abrir la tienda de Xbox Game, ¿vale? Simplemente le vamos a dar a la B Y ya estaremos de nuevo en campaña Aquí podéis ver que en campaña tendremos nuestro personaje, ¿vale? En mi caso es un personaje modificado Que podéis ver que tiene una careta y está en color negro Y bueno, dejaré este tutorial por la descripción del vídeo Por si queréis modificar vuestro personaje Y bueno, como podéis ver, ahí abajo a la derecha me sale cargando, ¿vale? Eso es que el truco ha salido a la perfección Tenemos que esperar más o menos 10 segundos Y nos iremos a la tienda de Xbox Game, ¿vale? Aquí yo esperé mis 10 segundos andando Y me voy a la tienda de Xbox Game Entonces, bueno, lo abrimos, le damos a la tienda de Xbox Game Y nos saldrá un mensaje de si queremos irnos Eso es que el truco ha salido bien, ¿vale? Si no sale ningún mensaje, yo ya directamente Le dais a la B y lo volvéis a intentar meteros Y si no le sale el mensaje es porque el truco no ha salido Y bueno, una vez que nos haga la tienda de Xbox Game Simplemente tenemos que volvernos Le daremos a la B En caso de Play al Círculo Y volveremos ya a lo que es la campaña Pero en realidad vamos a volver a online, ¿vale? Vamos a aparecer en el modo online con el personaje de campaña Con las mismas armas que tenemos en campaña y todo eso Y bueno, aquí nos pone cargando Va a tardar un poquito, ¿vale? Porque está como bugueando el juego Y está entrando a la vez a online Y nos meteremos en una sesión con gente en el online, ¿vale? Tarda un poquito en cargar Pero bueno, eso no importa mucho, ¿vale? Una vez que cargue vamos a aparecer en el modo online Con nuestro personaje de campaña Y ya está, ¿vale? Aparecerá el mapa un poquito bugueado al principio Y luego se cargará lo que es todo el mapa El minimapa, por así decirlo, ¿vale? Parece que estamos en campaña Pero luego se ponen los logos de online y todo Y bueno, aquí podéis ver que ya me carga el modo online Y estoy como... Parece que hay campaña y todo eso Pero ahora me carga la gente, ¿vale? Y los iconos esos azules que salen siempre por el radar, ¿vale? Y bueno, pues espero que os haya gustado el truco Adiós, YouTube Like Comentar Y suscribiros Y bueno, os voy a decir una cosa bastante importante, ¿vale? Es que si morís con el personaje de campaña Vais a aparecer con vuestro personaje de online Con una ropa azul, ¿vale? No sé por qué es la ropa azul Pero bueno, apareceréis así Y bueno, si queréis conseguir un personaje de estos modificados Como dije antes, lo tendréis por la descripción del vídeo Y aquí me despido Adiós